No es normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora te puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora te puedo decir que logré superar Aquel amor que por poco me llevó a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti que otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti que se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti que se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti que mi mundo se hace triste Oye machazo, tu recuerdo me está matando porque estoy... ¡Dale machazo! ¡Mira todo el mundo con las manitas! ¡Ahí es! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos a una pausa regresamos! ¡Con el gran fin de fiesta con Nachalín! ¡Revocamos la guagua! ¡Eso! ¡A todo el mundo! ¡Fíjalo! ¡Y esto es hoy! ¡Llega su día! ¡Llega su día! Mírame, una y otra vez que tú, intentarías amarme más, solamente más que ayer, como si fueras tú, la vela y yo, su luz, para iluminarnos tú y yo. Y casi nada, muy poquito, dentro del cuarto en un rincón, escondidos, solos por amor, la oscura habitación, tu cuerpo es mío, raro, escondidos, solos tú y yo, atrapados sin poder salir, de tu interior, de mi feliz. Mientras hacemos el amor. Mírame, mientras sientas la piel que hay detrás de mi corazón. Mírame, una y otra vez que tú, intentarías amarme más, solamente más que ayer, como si fueras tú, la vela y yo, su luz, para iluminarnos tú y yo. Y casi nada, muy poquito, dentro del cuarto en un rincón, escondidos, solos por amor, la oscura habitación, tu cuerpo es mío, el tiempo de un reloj, escondidos, solos tú y yo, atrapados sin poder salir, de tu interior, de mi interior. Mientras hacemos el amor.